Líder, la juguetería de Chile, presenta The Tile Ultimate Edition. ¿Sabías que la importancia de esta saga en la cultura popular involucra valores como la autodisciplina y el control de las emociones? Para que la fuerza esté contigo, hemos traído uno de los juguetes más populares de los últimos años. ¿Ya vas sintiendo la fuerza? Nuestra estrella no es un simple puñeco, también es una adorable animatronic y busca un mandoladiano que lo adopte. ¿Acaso serás tú? Grogu, además, viene acompañado de cuatro accesorios interactivos. ¡Llévalo a casa! Encuentra The Tile Ultimate Edition y muchos otros juguetes en la juguetería de Líder. Si quieres recomendar, comparte este video o etiqueta a esa persona que estará feliz de tener este divertido juguete. Líder, la juguetería líder de Chile.